Sombrero Sombrero Ponle Ponle ¡Ay! 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 Quiero un sombrero de bala y una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar ¡Ay, qué rico! Quiero un sombrero de bala y una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Cuando llega el carnaval, se acaban todas las penas Yo me voy a bailar un solido con mi morena Quiero un sombrero de bala y una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar ¡Ay! Un sombrero de bala y una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar No sé por qué será Cuando vino la centella Yo me voy a bailar un solido con mi morena Y yo me voy a bailar un solido con mi morena Quiero un sombrero de bala y una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar ¡Ay, qué rico! Un sombrero de bala y una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar ¡Ay! Un sombrero de bala y una bandera Quiero un sombrero de bala y una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar ¡Ay! Un sombrero de bala y una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Cuando va a llegar el carnaval, se acaban todas las penas Yo me voy a bailar solito con mi morena Quiero un sombrero de guana una bandera, quiero una guayadera, yo estoy para bailar Quiero un sombrero de guana una bandera, quiero una guayadera, yo estoy para bailar Y yo no sé por qué será, cuando vio las estrellas, yo se va a contar y les aterra Quiero un sombrero de guana una bandera, quiero una guayadera, yo estoy para bailar Quiero un sombrero de guana una bandera, quiero una guayadera, yo estoy para bailar Mi sombrero de guana una bandera, quiero una guayadera, yo estoy para bailar Quiero un sombrero de guana una bandera, yo estoy para bailar Quiero un sombrero de guana una bandera, yo estoy para bailar Quiero un sombrero de guana una bandera, yo estoy para bailar Quiero un sombrero de guana una bandera, yo estoy para bailar Quiero un sombrero de guana una bandera, yo estoy para bailar Quiero un sombrero de guana una bandera, yo estoy para bailar